También podemos operar con los resultados de una búsqueda. En principio vamos a ver cómo se presentan dichos resultados. Vemos que justo en la parte superior donde se ven los resultados, vemos que por defecto ellos están ordenados por relevancia. Pero si clicamos en el desplegable podemos ordenarlos por fecha, bien la más reciente primero o bien la más antigua primero, por autor o por fuente. Y también tenemos la posibilidad en opciones de página de determinar cómo queremos que salgan estos resultados. Por ejemplo podemos decirle cuántos queremos que salgan por página, cómo queremos que sea el diseño de esa página, con una columna, dos columnas, etc. Bien, lo que podemos hacer con ellos es, a través de la página de resultados podemos, vemos que a la derecha de cada registro hay una carpeta con un más, si nosotros clicamos ahí, lo que estamos haciendo es guardar ese registro. Podemos ir clicando uno a uno según hacemos la revisión, o bien, vemos que sea, aquí vemos el registro que hemos guardado, y aquí vemos la carpeta que hemos creado, esta carpeta que hemos creado ahora mismo, cuando la hemos alimentado con ese registro. Bien, y también podemos, a través del desplegable, compartir, primero crear una alerta, si no lo habíamos creado antes, o un RSS, y luego podemos añadir en bloque los resultados, resultados 1 a 10, y si vamos a la carpeta, vista de la carpeta, vemos que estamos guardando todos esos resultados. Para que esos resultados se guarden en mi área personal, como siempre, tendremos que estar identificados. Vemos que nos lo ha abierto en la carpeta de artículos, los tengo 10 artículos guardados, que a partir de mi área personal, puedo imprimirlos, enviarlos, guardarlos como archivo, o exportarlos.